La banda de música del Colegio Moisés Castillo Caña surgió en el año 1972 por iniciativa del profesor Abdenago Domínguez quien fue el primer director del centro educativo y bajo la dirección musical del profesor Rufino Lorenzo González quien llevó la banda desde el inicio hasta el cabo de 20 años Esta banda a través de los años ha evolucionado mucho y se ha ido a la vanguardia de la tecnología de banda o de tecnología musical En los tiempos cuando la banda se formó se tocaban muchas piezas de marcha y otro tipo de interpretaciones musicales con cortes militares Hoy día se tocan diferentes tipos de música y también la banda hace coreografías desplazamientos y demás que no veíamos en el pasado y que las tendencias internacionales nos están obligando a cambiar nuestro estilo Actualmente la banda de música está conformada por 135 estudiantes La delegación de la banda de música que acompaña en los desfiles se compone por el Cuerpo de Escoltas o Batallón Masculino Saber y Patria por el Batallón Femenino Aire Peretnius la sección de Conjunto Folclórico Félix Amor y la sección de Banderolas o Color Guard Star Line En 2014 tuvo la oportunidad de viajar al Reino Unido a la parada de Año Nuevo de Londres, Inglaterra en la cual obtuvo también una mención honorífica como mejor delegación internacional Bueno, uno de los retos principales de nuestra banda de música es la carencia de instrumentos La banda tiene una demanda muy grande de estudiantes la cual supera la cantidad instrumental que a veces podemos tener ¡Gracias! 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 ¡Gracias!